Pero ahora es momento de pasar a una videollamada porque ya está con nosotros el subdirector del Departamento de Geofísica, Astronomía y Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con el doctor Gustavo Ortiz. Vamos a estar hablando de este tema porque profesionales de la Universidad Nacional de San Juan van a revelar y están estudiando qué es lo que hay en el subsuelo de la Casa de Sarmiento. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Bueno, buenos días, Ana Paula. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, contanos un poco de qué se trata esto, ¿no? Porque nos enteramos de esta noticia, de que vamos a poder saber, digo, en el marco de este proyecto de 3D de la Casa de Sarmiento, bueno, también la Facultad de Ciencias Exactas tiene su participación. Sí, recalcar que, bueno, el proyecto, si bien está a cargo de la doctora Ana Pochi, ella trabaja, es investigadora del IRPA, instituto que se encuentra ubicado acá en arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, en el Instituto de Doble Dependencia. Nosotros, bueno, fuimos convocados como Departamento de Geofísica y Astronomía para poder hacer el estudio del subsuelo, ¿no? Como bien recién lo mencionabas. ¿Qué significa hacer el estudio del subsuelo? Bueno, justamente es ver qué es lo que hay por debajo de la Casa de Sarmiento, ¿no? Por lo que está ubicada debajo de nuestros pies. Claro, sí. La maqueta 3D que se estaba realizando en conjunto con investigadores de La Plata, esa maquetación 3D justamente hace toda la parte superficial, todo lo que es visible, ¿no? Todo lo que está por encima, ¿no? Del suelo hacia arriba, las paredes, techos, el mismo suelo, digamos. Pero, bueno, nuestro departamento, investigadores de nuestro departamento se enfocaron principalmente en el estudio de lo que está por debajo. Vemos ahí en algunas imágenes que estamos pasando de que más o menos con una máquina, que supongo que es un georadar según lo que leí, van como una cortadora de pasto, van viendo qué es lo que hay y con un equipo les va diciendo, ¿cómo funciona esto? Sí, bueno, el radar justamente, o georadar, emite ondas de radar, ondas, señales electromagnéticas que vos lo veías bien ahí o se ven en las imágenes. Es un radar móvil, tiene, ¿no? Se parece mucho, tiene la forma de una cortadora de césped. Claro, sí. ¿No? Móvil, uno lo va arrastrando. Bueno, este equipo es de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Se compró hace ya más de 10 años. Este equipamiento se viene utilizando no solamente en lo que vemos ahora actualmente como lo que es la arqueología urbana, sino que se ha estado trabajando, también lo han estado trabajando investigadores del departamento de geología con el estudio de glaciares, ¿no? Y lo que hace principalmente el método de radar es emitir ondas electromagnéticas de radar hacia el subsuelo y estas ondas van atravesando distintos materiales y van obteniendo diferentes respuestas, ¿no?, de estos materiales. Entonces, con eso es básicamente, quizás hablando un poco más coloquialmente, es como hacerle una ecografía al suelo. Bien. ¿Qué es lo...? A ver, han tenido pocas, por lo que entiendo, recién están comenzando, pero ¿qué es lo que han podido ir viendo en este proceso? Bueno, básicamente, ¿y por qué estudiar el subsuelo? Primero y principal, digamos, se estudia el subsuelo porque la Casa de Sarmiento ha sufrido, bueno, es una casa centenaria que ha sufrido diferentes terremotos a lo largo de, justamente, de nuestra historia reciente. Acá en San Juan, por lo menos, ha resistido cuatro terremotos y en cada uno de estos sucesivos terremotos siempre ha sufrido daños. En algunos momentos, daños más importantes, bueno, porque los terremotos han sido de mayor gravedad, ¿no? Entonces, en estas construcciones posteriores a los terremotos, principalmente el más afectado fue el que más afectó a la casa fue en 1944 y, posteriormente, en 1952, durante estos terremotos se vuelve a reconstruir parte de la casa y en ese apuro de reconstrucción no había, o no hay planos, ¿no? Entonces, se han derribado paredes, se han levantado nuevas paredes, entonces, los planos, digamos, que deberían estar, no están, o hay planos muy incipientes, entonces, bueno, poder estudiar dónde estaban los antiguos, las antiguas paredes, esta casa no siempre, si uno se remonta al pasado reciente, ¿no?, de nuestra historia, esa casa nunca estuvo sola, digamos, sino que era parte de un barrio, o tenía, digamos, casas contiguas, esas casas contiguas ya no están, que, bueno, cosas que también no hemos enterado gracias a las arquitectas a cargo del proyecto, porque, bueno, esa historia, digamos, nosotros mucho no la teníamos, pero, bueno, justamente gracias a esa historia que ellas nos comentan, nosotros vamos reconstruyendo esta parte, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por la información, por tu tiempo, y seguramente ya cuando pasen unos meses más y tengan algunos resultados más concretos, volvemos a conversar, ¿qué te parece? Sí, bueno, ahí está justamente trabajando un estudiante avanzado, bueno, yo estoy como subdirector del departamento, digamos, coordinando las tareas, pero, bueno, quienes están trabajando, y cabe mencionar, digamos, al estudiante avanzado Franco Ovilella, un estudiante avanzado de geofísica, y está inclusive participando en el proyecto con las arquitectas a cargo, y está un docente también de nuestro departamento, que es el licenciado Arturo Huel, que, bueno, él fue anteriormente director de este departamento, y él fue el que adquirió el georradar, ¿no? Porque ya se venían trabajando, o se adquiere también en pos de trabajar en la Casa de Sarmiento, en ese momento se trabajaba inclusive con sectores que tenían que ver con termitas o plagas que habían afectando a la Casa de Sarmiento anteriormente, y, bueno, a raíz de ahí se adquiere el georradar, así que, digamos, esto es parte, digamos, de información que ya también se tiene, así que se va sumando todo, y, bueno, Franco es nuestro estudiante que está, bueno, realizando sus prácticas profesionales y un futuro trabajo final. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo.